Hola, muy buenas, yo soy JNorte de MetaNorte.org y en este capítulo sobre personalidad vengo a hablarte sobre cómo gestionar cualquier emoción en base a un principio muy básico que a todos nos escapa. Y es el siguiente. Este zumo que yo tengo aquí de espinaca, aguacate y alguna otra cosa más, no es tal cual, lo estoy viendo. Obviamente de una forma objetiva, no sabemos cómo es, pero acorde a nosotros tiene una representación visual, una representación en base a nuestro sentido de tacto y una representación en base a nuestro gusto. Lo mismo pasa con las cosas que no son físicas. Las emociones, desde la ira, el odio, la alegría, incluso la felicidad, si te quieres considerar una emoción y no un estado, son una interpretación que nosotros hacemos de la realidad que nos rodea o de la realidad que nos pasa. Así que es verdad que podríamos entrar mucho más en detalle en cómo hay emociones que se generan en base a nosotros mismos y no en base al medio exterior, pero no voy a entrar en rollos metafísicos o filosóficos, voy a centrarme simplemente en cómo lidiar con tus emociones. Cuando a ti una persona te enfada, en realidad esa persona no te está enfadando. Nosotros achacamos a la otra persona el hecho de que nos enfademos como que ella es la culpable de que nos enfademos y ella es el detonante de que nos enfademos, cuando en realidad no es así. Lo percibimos así por nuestra psicología, pero objetivamente hablando somos nosotros los que generamos dicha ira o si esa persona está enfadada nos contagiamos emocionalmente de dicha ira por las neuronas espejo y otros rollos. Pero somos nosotros quienes generamos esa emoción y por lo tanto somos nosotros quienes en mayor o menor medida como animales de una inteligencia abstracta y creativa podemos lidiar con esa emoción de otra forma. ¿Cómo? Simple. Tienes que intentar trabajar sobre tus emociones de una forma consciente y no negociable. ¿Qué quiere decir esto? Hay cuatro modos de actuar en la vida y esto se aplica también a tus emociones. Tienes la forma pasiva donde no haces nada, la forma reactiva donde reaccionas a los demás, el ejemplo cuando te contagias de la ira o haces otra persona de enfadar, el ejemplo preactivo donde empiezas a tomar acción de forma consciente y activa por tus cosas pero no es lo todo eficaz y la proactiva, que es cuando efectivamente te dejas de reaccionar al medio y comienzas a accionar en base a lo que el medio provee. Bien, un bostezo, perdón. En base a eso, en base a tus emociones, te sigo teniendo bostezo aquí, pero bueno, en base a eso, en base a tus emociones puedes gestionarlas de forma proactiva. Y esto pasa en ocasiones, en ocasiones una circunstancia que nos hubiera enfadado, nos tomamos con filosofía entre comillas, como sabemos decir, y no nos enfada precisamente porque estamos poniendo una barrera emocional o estamos intentando activamente tomar unas cosas de otra forma para que no nos enfaden. Pongo el ejemplo del enfado o de la ira, pero hay mil otros. Y eso es precisamente lo que tienes que hacer, es tan simple como eso. Lógicamente, a partir de aquí puedo hacer horas y horas y horas de vídeo hablando sobre cada emoción, hablando sobre cómo es la forma más eficaz de gestionarla, sobre qué pensar o cómo tomarte las cosas, pero la clave es simplemente esa. Y eso es lo que mucha gente, en ocasiones, no se para a pensar. Cuando yo, por ejemplo, me pasa algo malo y es culpa mía, yo puedo enfadarme, puedo tomármelo con filosofía y de forma constructiva, no de forma destructiva. Y es lo que intento hacer con mi vida. Lógicamente, sigue habiendo momentos en los que soy reactivo y es por eso, en los vídeos anteriores, perdón, dije que yo en ocasiones seguía siendo inmaduro, porque ser reactivo es inmaduro. Es humano. Pero un humano maduro se asocia a ser proactivo con sus emociones, no a ser reactivo. La reactividad es una fuente de inmadurez y la proactividad es una fuente de madurez. Y eso es la diferencia. Por eso yo intento trabajar, towards, intento trabajar hacia la proactividad y no hacia la reactividad, aunque no siempre sea posible. Quiero que te quedes con esa clave y que a partir de ahí empieces a trabajar. En otros vídeos te hablo de emociones concretas, en mi libro Conocer el posible tú, te hablo de todas las emociones, cómo gestionarlas con respecto a los demás y cómo gestionarlas con respecto a ti mismo, según quién las origine. Y ya te hablaré en futuros vídeos, te recomiendo también que mires mis vídeos pasados sobre personalidad. Y eso es todo. Quiero que te des con esa clave, comiences a interiorizarla, a aplicarla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.